Desde el mundo de los muertos, vuelve el cantante, filosofía malignente, rey de los darnes, náufragué el infierno hasta el fin del infinito, salí del tromo, me encontré con seres malditos, me hicieron regresar por donde vine, al ángel de la muerte, a deslefaciné, las animales del purgatorio en mi compañía, me hallo en el medio de tristeza y alegría. Soy la clara en Colombia, dos soles, dos lunas, navegando las calles de estas tierras profundas, soy un gato negro y la escupo sin mente, llegamos rapeando desde otro continente, destape el botello, en el infierno soy perro, soy la realidad y la vivo a blanco y negro, no hay salida, estamos atrapados mientras el domo gira, muchos dueren engañados, me quieren comprar pero no valgo nada, mi techo es azul, está inundado de agua, mientras tanto voy y regreso a caloplano, la HWDC, rap colombiano. Si no es por la ropa dime tú cuánto es que vales, yo vengo a otro planeta y la gente muere de hambre, al hip hop y a mi madre nunca quiero yo fallarles, hablas de real, de cosas que ni sabes, no pierdo la fe ni tampoco la esperanza, lo soñé en el 2008 y hoy lo grabo con matanza danza, salgo del oscuro directo a la tarima, que importa el sida cuando tu vida está perdida, yo tuve espejos, me escupieron los reflejos, al ver que en mi vida actué como un pendejo, la calle me llamó y maté todos los egos, hoy hago rap, voy en busca del progreso, alcanzando ya mis sueños, que es todo lo que quiero WDC, siempre lo represento, no creo en la suerte si no creo en el trabajo, mi respeto es pa' la gente que viene desde abajo, no trates de engañar al que de verdad ha trabajado, no es el golpe de suerte, es el fruto que lo ha llamado. Siente la fuma, la fuma, la garra del fuma, de goya de cuna, mis notas son tu vacuna, pasaporte para la luna, no somos un mito, soy tu delito, te cojo, te boto en el quito, ya maquito, tu eres mi hijito, mi rimaje te hace chiquito, investiga la historia del rap, en Colombia y Suramérica, matanza danza rap judío, no tienen réplica, asuman los raperos porque todavía existo, yo si soy un ser jamás y nunca antes visto. Gracias.